Primeramente, darle la gracia a Dios que nos da la oportunidad de dar la mano amiga a personas de nuestro municipio de San José de las Matas. Estamos aquí esperando que más personas den su mano amiga, porque hoy son ellos y después pueden ser ustedes. Estamos dando una donación de materiales, porque la casa se encendió y lo perdieron todo. Todo el que pueda, que dé una ayuda. Bendición para ellos y gracias. Gracias, Ronnie. En el día de hoy, pues secundando a Ronnie, estamos aquí dando una donación para estas personas que se les encendió su casa. Y eso es muy triste, ustedes pararse en un lugar y ver sus pertenencias y su hogar encenderse. En el día de hoy, como dijo Ronnie, fueron ellos, pero mañana pueden ser ustedes. Esto no es una campaña política. En verdad, este sector aquí ni siquiera es parte de las aspiraciones que estamos tomando Ronnie y yo. Esto es una aportación humanitaria. Y yo invito a todos los políticos que están o no estén en campaña a también hacer sus aportaciones, porque como ya dije, hoy son ellos, pero mañana pueden ser ustedes. Y tenemos que estar unidos con nuestra gente, para nuestra gente y por eso es que somos servidores públicos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¿Su nombre es? Mi nombre es Melquise Espinar y aspiro a regidor para San José de las Matas. Junto a Ronnie Bisonó, que aspira síndico al municipio de San José de las Matas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que Dios les bendiga. Cada uno de los que hayan aportado con un granito de arena. Se les agradece muchísimo. Gracias. Siempre.